Emprender un viaje como el que te proponemos requiere resolver algunas cuestiones previas. Puede que te preguntes dónde, cómo y con qué finalidad quieres viajar. Y seguramente lo harás en función de lo que prefieras en ese momento. Podrás descubrir tus talentos, tus intereses profesionales y puntos fuertes y romperás los límites que te bloquean en el acceso al empleo. Tú decides, dejarte llevar o confiar en lo que ofreces. ¡Gracias!